Mami te lloré hasta un río, juro que estoy arrepentido No quiero que lo nuestro se olvido, sabe que te llevo conmigo Ojo que no ve el corazón que no siente pero no taparte en mi oído Y vi la verdad lo negó tu mirada pero lo leí en tu latido Mami no me olvido de tu nombre, en la calle te andan diciendo Que tu amor a mi no me corresponde y que hace tiempo que te estoy mintiendo Mami no me olvido de tu nombre, en la calle te andan diciendo Que tu amor a mi no me corresponde y que hace tiempo que te estoy mintiendo